¿Qué pasa con Ana Guadalupe Rodríguez? Sí, aproximadamente a las 22 y 15 horas, 22 y 20, ha llegado Ana Guadalupe Rodríguez, acá a la departamental Pugonilla. En estos momentos está siendo tratada por el gabinete del pueblo de la mujer, que está compuesto por los psicólogos, están hablando con ella. En esto también está la fiscal, la doctora Jorgelina Gómez, y estamos esperando directivos con ella por parte de la fiscalía a los pasos a seguir. ¿En qué estado se encuentra? La señora está cansada por el viaje, pero lo que pude observar está en buen estado de salvo. ¿Hay algún tipo de imputación o algo? Lo que es referente a los pasos procesales lo va a determinar la doctora, todavía no podemos hablar de una imputación, solamente lo va a decir la doctora conforme a la investigación. Detenidos no hay ninguno, no tenemos detenidos hasta el momento. Como les vuelvo a repetir, es algo que está trabajando la doctora, con la damnificada en estos momentos, apoyada por el gabinete psicológico. Jefe, ¿Guadalupe tenía alguna marca en el rostro de algún golpe, algo? ¿Se ha podido ver? Eso lo va a determinar, por eso la doctora ha solicitado al médico policial a los fines de que sea revisada para ver si tiene alguna lesión visible. ¿De acá de esa vuelta a su casa? Vamos esperando, por eso te digo, en estos momentos ya está siendo tratado por el gabinete psicológico del pueblo de la mujer. Estaremos esperando directivas por parte de la fiscalía que va a disponer ella. No, hasta que estamos avanzando en la investigación, nada más. ¿Mañana estará en el pueblo de la mujer? Doctora, un minutito doctora, mañana va a estar en el pueblo de la mujer. No voy a hacer declaraciones por el momento hasta que prosigamos con la investigación, nada más. ¿Cómo se encuentra ella de salud? En buen estado. ¿Pudo dialogar con su padre? No puedo dar mayores detalles. ¿Estaba maniatada, supuestamente maniatada, doctora? ¿Se sabe de eso? No puedo dar mayores detalles.